Quiero que apaguemos todo solo por un día Que me mires a los ojos como aquella vez Que me dejes una nota en la nevera Que me hagas saber que soy tu vida entera Quiero que me quieras hoy un poco más que ayer Vamos a dejar a un lado la tecnología Porque está sobrando ahora en esta habitación No hace falta una red para atraparte Si tu corazón y el mío se comparten todo ¿Qué puede ser mejor que dormirme a tu lado? En vivo y en directo No me hace falta nada estar contigo así es perfecto Que estoy enamorado Quiero gritarle al viento Que estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Siempre pongo corazones cuando veo tus fotos Pero amor es como el nuestro, no hay en internet Alguien tiene que saber lo que hay entre nosotros Me quedo con la magia cuando yo te toco Yo te quiero de frente, ¿qué más voy a hacer? Que dormirme a tu lado En vivo y en directo No me hace falta nada estar contigo así es perfecto Que estoy enamorado Quiero gritarle al viento Que estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo no necesito nada Vivo soñando contigo, soñando despierto Cuando estás conmigo no necesito nada Vivo soñando contigo, soñando en directo Cuando estás conmigo no necesito nada